¡Gracias, hijo! ¿Dónde está el vino? ¡Aquí! ¡Aquí, padre! ¡Aquí! ¡Paz! ¡Tan callado, hijo mío! ¡Por estar viviendo este momento, padre! ¡Aquí! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Dame un beso! ¡Aquí! 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 ¿Qué tanto tú estás viendo aquí, hija? Todo es tan lindo, inmenso, infinito. Todo tan perfecto si la vida es realmente para esas cosas pequeñas y bobas por las cuales uno acostumbra preocuparse. Ah, mi pequeña. Y esa manía de hablar sobre asuntos difíciles. Las personas comen, beben. Pero la vida será solo para eso. ¿No hacemos parte de algo más grande? Disculpa, mi pequeña, pero esas preguntas complicadas que haces... Yo nunca las supe responder. Está bien, tío. Yo solo quería hacer algo importante de mi vida. Servir para algo... inoble. Ven aquí. Tú puedes ser pequeña, pero sueñas grande. Yo vi esta flor en el campo y me acordé de ti. Espera, Silpa. Voy contigo hasta el río. Te acompaño. No es necesario. Pero yo quiero. Yo quiero, Silpa. Ah. Por fin encuentro a mi cría. ¿Dónde estabas, muchacho? Yo estaba en la plantación con los hombres, madre. Mentira, Salma. Él acaba de decirme que estaba en el campo. A ver si crees ese ver. Solo si me dices, ¿qué hago para conquistar a Silpa? Ah. No, a ella no te la vas a ganar solo con una flor. ¿Por qué? ¿Su corazón es de piedra, acaso? No, hijo mío. El corazón de Silpa es de oro. Da trabajo llegar a él. Mucho. De verdad. Trabajo y esfuerzo no me faltaron todos estos años. Tanto tiempo intentando. Y no pude robarle siquiera una sonrisa. ¿Quién diría un beso? Con las otras es mucho más fácil. Sí. Palabras bonitas, coquetear, dar obsequios. Lo difícil realmente es crecer y ser un hombre de verdad. Pero soy un hombre de verdad, madre. Ah, lo eres. Un hombre de verdad. Entonces dime ahora, ¿qué estabas haciendo en el campo? Ah, yo estaba ayudando. ¿Qué? ¿Qué? Estaba inventando historia. Madre, yo estaba ayudando. ¡Dile la verdad! ¡Para! ¡Madre! ¡Para! ¡Para, por favor! No eres más que un niño malcriado. ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo crecerás? ¡Ah! ¡Qué traje! ¡Ay, amor! ¡Ah! ¡Ay, amor! ¡Ay, Jacob, que no vuelve pronto! ¿Será que el señor Isaac descubrió que era él y no es Saúl? Si lo hubiera descubierto, el campamento ya sería un alboroto. ¡Madre! El animal está afuera. Bueno, yo me voy a lavar un poco, voy a dormir también, pero después vuelvo, ¿sí? Oye, haz ese guisado y rápido. Ah, algo para aliviar la resaca, madre, por favor. ¡Ey! ¿Qué tienen, eh? Voy a hacer un té negro para mi oso. Pero lo quiero ya para... Te lo llevo a tu tienda, ¿sí? ¡Madre! Te dije que hicieras el guisado y rápido. No voy a poder hacer tu guisado hoy, Saúl. ¿Pero cómo no? Ella se siente mal. Ella no deja que yo le pida a la sierra que lo haga. ¡Shh! Madre, tú estabas llorando. El dolor, dolor de... De cabeza. Sí, cabeza. Dolor de cabeza, pero ya está mejorando. Puedes irte. Nosotros la cuidamos. Pero no me hagan esperar. Y si a mi padre le gusta el guisado, por mí. Les pido que más que hagan felicitados. Pregunta difícil de responder esa. ¿Ustedes vieron los amuletos que estaban colgados en el cuello de Saúl? ¿Cómo dices? ¡Qué bueno que no! Porque Saúl no puede verlo mientras esté vestido así. TEMPO Entonces, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Ven, ven conmigo, ven conmigo. ¿Por qué Rebeca no vino aquí hasta ahora? ¿Le avisaste a mi esposa? La verdad, le avisé, sí, señor. Inclusive, tres veces. Muy bien, muy bien. Si Rebeca no viene aquí, entonces, Uriel, llévame hasta ella. No es mejor que usted aguarde a la señora Rebeca. No, 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 no. Rebeca no va a pasar toda la vida peleada conmigo. Ella recibió mi bendición. Más tarde o más temprano, ella se tiene que conformar. Y es mejor que sea ahora, porque de aquí en adelante habrá un nuevo liderazgo. Padre, yo... ¿Qué vas? ¿A dónde? Debo hablar con tu madre. ¿Pero este hacer? Ay, no. Ven, come de la cacería de tu hijo, para que tu alma me bendiga, padre. Pero... ¿Quién eres tú? Tu primogénito, Esaú, ¿sí? Señor Isaac. Padre. Señor. Señor Isaac. Padre. Uriel. Señor Isaac. Uriel. Es realmente Esaú quien está frente a nosotros. Pero entonces, ¿quién es el hombre que me trajo aquel guiso y sació mi hambre? ¿Por qué dices eso? Y yo... Yo comí todo lo que él me ofreció. Y antes de que tú vinieras... Y ahora él... Va a ser el bendito. ¿Le ofreciste mi bendición a otro? ¿Es eso? ¿Y ni sabes a quién fue, padre? Y se parecía mucho a ti. No creo que hayas hecho eso, padre. ¿Has bendecido a un... A un desconocido? Y sí. La única persona que quería mucho esa bendición. Y que se haría pasar por ti. ¿Es Jacob? Espera. Si Rebeca me está evitando es porque... Ella sabe lo que Jacob hizo. Y lo está cubriendo. Jacob tomó la bendición de la primogenitura. El Saúl lo descubrió. Entonces... Ahora bendíceme también, padre. Tu hermano vino con sutileza... Y tomó tu bendición, hijo. ¿Se llama Jacob? ¿El que sujeta por el talón? Él ya me engañó dos veces, padre. Primero tomó mi primogenitura. Y ahora... Él tomó mi... Mi bendición. ¿Y tú? Bendición para mí, padre. Yo... Yo puse a tu hermano como señor sobre ti. Y todos los que ahora se someten a mí, se someterán a él. Jacob tendrá abundancia de trigo y de vino. Está todo el mundo afuera esperando que yo vuelva y cuente que recibí la bendición, padre. Todos los campamentos, las ciudades alrededor, ya saben que hoy sería el gran día. Que yo sería reconocido como tu principal heredero y el nuevo líder de este clan. Si cuento que yo no, que no fui bendecido, se burlarán de mí, padre. No me digas que es eso lo que te tiene preocupado, Esaú. Padre, no me dejes ser motivo de escarnio. Que sea avergonzado, humillado por todo el mundo. Ya basta haber sido... Haber sido engañado. Haber perdido el liderazgo por el débil de Jacob, padre. Cualquier cosa. Cualquier cosa solo para... Para que le muestre a toda la gente, a los que me admiran, que me tienen en alta estima, padre. Por favor, padre. Una sola bendición que sea, padre. Para que yo... Por... Tú... Vas a vivir lejos de las tierras fértiles. Y del rocío que cae del cielo. Por tu espada vas a vivir. Y ser... Eso nunca, padre. Y solo cuando tú no soportes más... Te vas a librar de esa servidumbre. No. Tú elegiste eso, Esaú. Y ahora, señor... ¿Qué vamos a hacer? Cuéntale a todos que bendije a Jacob. Y que toda la realmente él quien heredó mi bendición. Y no es Saúl. No. ¡Impostor! ¡Eres un mentiroso! ¡Yo te mato, Jacob! ¡Yo te voy a matar! ¡Calma, Esaú, por favor! ¡No des un paso más! ¿Me estás oyendo? Es mejor que te apartes, madre. No, Esaú. Para hacerle mal a Jacob tendrás que hacerme mal a mí. ¿Tú crees realmente que me vas a impedir hacer alguna cosa? Eres una traidora, igual que él. Es melodista. ¿O entonces te vas a lastimar, madre? Estás amenazando a tu madre. Entonces ven. ¡Puedes venir! ¡No, Esaú! ¡No! ¿Qué está sucediendo? Gritos honestos. ¡Esaú quiere hacerle mal a Jacob! Esaú, ven aquí ahora. No vas a hacer absolutamente nada en contra de Jacob. Te lo prohíbo. ¿Oíste? Entonces quiero ser él, padre. Ya que mi hermano te engañó. Se hizo pasar por mí. Y robó mi bendición. ¿Cómo dices? ¿Oyeron muy bien? Jacob es un engañador. Es un mentiroso. Mi padre, mi hermano, tomó todo lo que era mío. Esaú ya no será el interés de su esposa. Jacob, desgraciado. Entonces, padre, ¿qué vas a hacer con mi hermano impostor? Jacob, ya lo hice. Lo bendije. ¿Estás diciendo? Que no vas siquiera a castigarlo por haberte mentido. Voy a intercambiar algunas palabras con mi hijo, el menor. Pero antes, quiero hablar algo con mi hermano. ¿Y tú, Jacob? A tu tienda ahora. Sí, padre. Yo quiero a todos los siervos hombres y valientes montando guardia en frente de... A la tienda de Jacob. ¿Y hay de ti si intentas algo en co... Uriel? Sí, señor. Organiza lo que pedí. Ahora. Sí, señor. Y en la... Sí, señor. Es por eso que me gusta jugar con ustedes, hombres. Realmente la competencia es serio. Voy a verme con los demás en las cercanías de Aram. Iba a decir que entregarán las cosas que me pediste hoy en la noche, pero creo que Beno es quien quiera entregártelas personalmente mañana. Puedo esperar hasta entonces. ¿Qué bicho te picó, Silpa? Curiosa, no. Cuidadosa. Silpa se preocupa por los demás. Créeme. Por más que para ti sea muy difícil preocuparse por otro. Ay, Silpa. Pues para mí pareces más una espía que alguien que se preocupa. Entrometí. El que se siente presionado es el que esconde alguna cosa. Ahí viene la generala. Generala no. Yo soy responsable por ustedes, Raquel. Tengo la obligación de saber todo lo que sucede. Deja de intentar ser mi madre. Ni a Yarin le di ese derecho. Pero tu padre le dio ese derecho. Esencia, yo soy quien las cuida aquí. Sientes envidia de mi felicidad. ¿No? Tú y Lea. Habla ya, que estás tramando, ¿eh? Con permiso, muchachas. Disculpen entrar aquí hasta ahora. Con a mi hijo. La última vez que lo vi fue cuando lo desmentí frente a ti, Salma. Pues sí. Lo regañé mucho por eso, pero por lo visto no sirvió de nada. Desapareció de nuevo. No vino a dormir hasta ahora. Ay, nadie sabe por estas tierras dónde está. Es a tu hijo. Se debe haber metido con alguna otra muchacha de la ciudad. Ay, Salma. No es la primera vez que duerme afuera, ¿no? Deberías acostumbrarte. Raquel, si te acostumbras a lo incorrecto, el problema es tuyo. Yo nunca creeré que es normal. Nunca. Intenta no preocuparte. Eder no tardará en volver. Sí. Si vuelves para escaparse otra vez. Por los dioses. ¿Cuándo esto va a tener fin? Salma no merecía eso. Ay, ustedes son muy fastidiosas, ¿saben? Viven esas vidas tan tristes y molestan a los que saben divertirse y correr detrás de lo que quieren. Y voy a descubrir qué es. La idea fue toda mía. Fui yo quien convenció a Jacob de hacerlo. Entonces fue como lo pensé. Pero, ¿por qué, Rebeca? ¿Por qué tramaste este gran engaño? Nunca me habías mentido. Yo no quería, Isaac. No querías, pero lo hiciste. Tú ibas a cometer un gran error si bendijeras a Saúl. Mi error no justifica el tuyo. ¿Y qué querías que hiciera? Cuando vi que ibas en contra de los planes de Dios. Ibas a estorbir que las cosas sucedieran como deberían suceder, Isaac. ¿Rebeca, has oído lo que acabas de decir? ¿Cómo yo podría impedir un designo de Dios de cumplirse? Podemos cometer errores y retrasarlos. Impedir. Nadie puede impedir que Dios haga lo que Él desea. Yo no pensé eso. No logré pensar. Yo fui realmente obstinado. En querer bendecir, dar señales de que no lo merecía. Pero tú también fallaste. Traicionaste mi confianza. Sí. Tienes razón. No confía en Dios. ¿Cómo dices? ¿En lo que Él te había dicho? Rebeca, si hay algo que yo no sepa, la hora de contármelo es hoy. ¡Maldito Jacob! ¡Maldito! Lo peor de todo es que tu padre no está ni un poco arrepentido de haberlo bendecido en tu lugar, Esaú. ¡Maldito! ¿Qué pretendes hacer, Esaú? ¡No lo sé, Basemad! ¡No lo sé! Yo tengo que pensar. Creo que ya nos vamos. Siento mucho todo, yerno. Ustedes no dejen que mi buena fama en Hebrón sea perjudicada. Esaú, las personas pueden tener diferentes reacciones cuando sepan esto. No puedes dejar que las habladurías de otros te afecten, Esaú. Háganlo que esté al pueblo, que todo fue una equivocación. ¿Entendieron? Aún voy a resolver este asunto. Haremos todo lo que sea posible para librarte de las malas lenguas, mi yerno. Haremos todo lo que sea posible para librarte de las malas lenguas, mi yerno. Cierra la boca, Basemad. Yo sí tengo carácter. ¡Parece que lo has perdido! Ese superior hombre que se arruinen los infelices que hablan mal de ti. Nací para ser admirado. Estar por encima de todo y de todos, y no acepto nada, absolutamente nada, diferente de eso para mí. Mi amor, tú mereces realmente el mundo a tus pies. ¡Aléjate, Judit! Solo hay una forma. De que no seas avergonzado de este clan. ¿Cuál? Matando a Isaac. Tengo miedo de lo que Esaú puede hacer en contra de mi madre o contra mí. Ese oso feroz no va a hacer nada en contra de Isaac. Ape tendría el coraje. Pero temo por ti, hijo. Tú tienes que tener mucho cuidado. Fue fin. Hoy es el mejor y el peor día de mi vida al mismo tiempo. Lo quería. Pero los perjudiqué a todos. Y por mi culpa, casi sucede una tragedia. Tuve mucho miedo de que Esaú las lastimara. Si eso te consuela, por si él hubiera recibido la bendición, ahí sí, sería una tragedia. Ay, yo amo a ese oso. Pero sé que es un cabezaduro. Creo que Esaú no me va a perdonar nunca. Mi padre está enojado con mi madre por mi culpa. La verdad, hijo, yo nunca vi al señor Isaac tan molesto con mi muchacha. ¿Será que todo esto acabará bien, Fofita? Pero, ¿por qué tú jamás me contaste eso, Rebeca? Yo no quería que ninguno de nuestros hijos sufriera. Que desde el inicio uno fuera más favorecido. Cuando vi que querías más, Esaú, ahí yo perdí el valor realmente de contarte. Que Dios me había dicho que el mayor serviría al menor. Y también me preocupaba mucho pensar que ellos se volverían. Que uno sería de Dios y otro no. Es por eso que siempre tuviste un cariño especial por Jacob. ¿Sabías que él había sido el elegido de Dios? No, no, yo siempre traté a los dos de forma igual. Claro, con Jacob, pero no porque él había sido el elegido, pero... Pero sí porque Jacob es más cariñoso, menos impulsivo. Tú sabes eso, Isaac. Por eso mismo yo creí que él no tenía el perfil de un líder. Jacob demora mucho para hacer lo que tiene que hacer. Haber sabido antes todo lo que Dios te había dicho ese día, Rebeca. ¿Me perdonas, Isaac? Perdóname, por favor. No sé qué decir, padre. Yo estoy tan avergonzado que fue un error lo que tu madre y tú hicieron. Yo quedé muy decepcionado de ustedes. Jacob, ¿y si Esaú quiere adelantar sus planes? Él puede no esperar la muerte del señor Isaac. Él realmente está muy nervioso y enojado, ¿no? Como nunca, señora, como nunca. Y yo haya visto muchos ataques de esos. Pero esta vez, y no creo que se le vaya a pasar pronto. Hijo, si tú no te alejas, esa tragedia puede suceder. ¡Hijo, si tú no te alejas! ¡Gracias, ¿puedeces! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! Amén. 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 Amén.